¿Censura? Ok, wow Censura es callarte a ti mismo Censura es prohibir dar información Censura es no darte la libertad de poder expresarte y de poder decir lo que tú piensas, tus opiniones tus realidades, lo que sientes ¿Tú crees que en Venezuela hay censura? Sí, totalmente ¿Por qué? Porque muy cuidadosamente tienes que saber cómo expresar las cosas porque si no te andan recibiendo te andan verificando te andan están pendientes de ti y más allá de todo eso hay una libertad pero muy regulada y ya el momento de regularlo terminas perdiendo ¿Tú sientes temor a expresarte por ejemplo en ambientes públicos o en redes sociales? Temor como tal no pero llegas a un momento donde te lo prohíben o sea, te decimos tienes libertad de expresión pero cuando lo haces en realidad ya te están atacando entonces realmente decirlo con palabras y demostrar otra cosa con hecho no te funciona ¡Cér цена! ¡Cérstellen! ¡Cércán!